Ben Affleck siempre ha elogiado públicamente a J.Lo. Kim Kardashian se declaró admiradora de la cantante y Dwayne Johnson disfruta entrenar junto a ella. Estos son algunos de los famosos que aman y son fans de Jennifer López. Ben Affleck A pesar de que el actor y Jennifer cancelaron sus planes de boda y se separaron en 2004, Affleck no dijo nada en contra de su ex y siempre se mostró muy respetuoso con ella. De hecho, en una ocasión criticó a la prensa por haber hablado mal de Jennifer cuando estaban juntos y se alegró de que ahora su trabajo fuese tan valorado. Ben declaró Después de muchos años separados, Ambos se volvieron a dar una segunda oportunidad, demostrando que nunca dejaron de quererse. J Balvin Tras acompañar a Jennifer y Shakira en el show de medio tiempo del Super Bowl, el cantante le dedicó a la diva del Bronx unas palabras bastante cariñosas. J Balvin publicó una fotografía junto a J.Lo en Instagram y escribió Gracias por permitirme brillar sin egoísmo y con tanta humildad. Entre más pequeño te muestres, más grande eres. ¡Grande eres! Bad Bunny también participó del show del Super Bowl y elogió a Jennifer escribiendo en Twitter, J.Lo además de ser una superestrella, es una reina, una diva, con el piquete y la presencia más cabrona que una mujer puede tener y aún así estar a fuego, humilde y genuina. Kim Kardashian La socialité fue a ver la película de J.Lo, Second Act, y compartió un video en sus redes sociales en el cual declaró su admiración hacia la cantante. Kim no es la única del clan Kardashian que se ha declarado fan de J.Lo, pues su hermana Khloe reveló que admira la belleza de la diva del Bronx y que siempre sigue sus tips para verse increíble. Becky G La cantante declaró ser admiradora de J.Lo y que esta ha sido una gran inspiración para ella, pues ambas tienen orígenes latinos. En una entrevista, Becky G dijo, Jennifer es una persona increíble. Ella desde muy joven me mostró que el cielo es el límite. Es cantante, actriz, empresaria, madre, líder cultural. Sí, es Jenny from the block, pero también es Jenny la que no para. Ha trabajado muchísimo y se ha ganado todo lo que ha conseguido. Dwayne Johnson La Roca tiene una relación bastante cercana con J.Lo y hasta se reúnen para entrenar juntos, pues convengamos que los dos son amantes del ejercicio y la vida sana. En Instagram, Dwayne compartió una fotografía de su workout con la cantante y escribió, poniéndonos en forma a lo duro con mi familia y compañera estrella del gimnasio. La imagen se convirtió en un fenómeno de las redes sociales y en menos de un día logró acumular más de 2 millones de me gusta. ¿Y tú? ¿Conoces a otro famoso que ame a Jennifer López? Escríbenlo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Norma Villalba que nos comentó, J.Lo, genia total. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!